Hermano Puertas, ¿Quiénes son los hijos de Dios que aparecen en Génesis y Jod que conocieron a las mujeres y dieron a luz a unos gigantes? Conocieron mujeres que no eran creyentes, conocieron a mujeres mundanas. Y la consecuencia fue como una señal de que andaban por otro lado desviados en desobediencia, que sus hijos nacieron deformes. Los gigantes tenían seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie. Eran grandes, 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 pero con la cabeza chiquita, así como una gallina, como un pollito. Eran grandes, grandes, pero no eran inteligentes. Uno de los últimos gigantes fue Goliat. Y mire cómo cayó con una piedrecita en mano de un adolescente. Esos gigantes hoy se presentan como demonios. El gigante del miedo, el gigante del qué dirán, el gigante del doble ánimo. Son gigantes que tenemos que vencer en el nombre del Señor con ayuno y oración. No hay gigante que pueda prevalecer delante del creyente. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión puede...